Hola amigos como estan? Bienvenidos a este video y hoy vamos a hacer otro abriendo cofres de las mismas cajitas que ya habíamos hecho, de las que ustedes ya se acuerdan de las cajas de navidad estas y pues bueno amigos, vean estas son las que vamos a abrir otra vez, ya conseguimos a esta, no se, a ver acá se puede ver que ya la conseguimos en el video pasado y pues bueno aquí tengo que ya tengo todo adquirido, para los que quieran ver ese video pues va a estar aquí abajo en descripción y ahorita lo que vamos a hacer es tratar de conseguir esto, esta elfa que nos falta, que vean que la verdad todavía está demasiado cool y también este Santa Claus, este Santa Claus que pues está dentro de las cajas que son estas cajas y vamos a checar si nos podemos hacer mucho menos dinero de lo que nos haríamos comprando lo directo, entonces vean, está aquí en 1500 esta elfa y el Santa Claus está en 1000, entonces son 2500 diamantes en total de pues de comprarlo así nada más y vamos a checar cuantas cajas tenemos que gastar para poder conseguir estos dos, digamos que estos sets, estos tres sets y pues bueno vamos a empezar, vamos a empezar, antes de empezar vean este para mañana, para mañana este vean esto, les voy a traer esto, estas cajitas ya tengo ahorita 47 entonces mañana voy a abrir estas cajas para ver que tal nos va con pues esto, con las estrellas y aquí también tengo creo que, espera espera, es que aquí también tengo, aquí también tengo algunas cajitas de lo que he ganado en las partidas y pues a ver que tal, que tal sale mañana, entonces vamos a, vamos a empezar con eso, vamos a empezar con este abriendo cofres, vamos a ir a los cofrecitos aquí donde están y vamos a empezar a tirar, no se de cuantas, vamos a empezar de 1 rápido ya y vamos a empezar, vamos a empezar amigos, vamos a empezar creo que si está grabando, si no, ya, ya, ya valí porque, a ver si está grabando entonces ya, vamos 1 vamos a tirarle, es que no se hasta cuánto, pero bueno, hasta que nos salgan los 2, vamos a tratar que nos salgan los 2 vamos 2, ahorita ya empezamos a tirar de 5 y así, este, unas pezoñas por 3 días 4, un mapita, 5, ok, vamos a parar aquí antes para hacerles como una pausa para ponerlos como en contexto ya, yo ya tiré 30 cajas, no, 35 cajas en un video anterior, así que ahorita estaríamos haciendo casi 40 cajas en total, entonces pues más o menos para que se den una idea de cuántas cajas yo he tirado para poder sacar esto, todavía no sé si lo voy a sacar, pero pues para que se den una idea cuántas cuántas veces he tirado yo aquí en las cajas y bueno, vamos ahorita a tirarle de 5 en 5 bueno, vamos a tirarle otra vez de 1 y después de 5 en 5 ok, oro, oro, es que no, no, no me des oro, yo quiero, yo quiero, yo quiero a la elfa bueno, vamos 2 cajitas, 3 cajitas aquí, 4 cajas, 4 cajitas, más oro, es porque me da oro espera, espera tantito, y creo que aquí ya va las 5, 5 cajas aquí, según yo, sí, según yo, sí, según yo van ya 5 cajitas, a ver, vamos ya, 45 cajas aquí más o menos, o sea, en total, no quiero decir que en este video vamos a tirar otras 5, otras 5 de así de 1, vamos, 1, 2, 3 cajitas 4 cajitas, no manches, creo que no, a ver, 5 cajitas, ok, ya tiramos, digamos que de a 1 cajita ahora vamos a tratar de tirar de 5 porque es donde yo creo que ahí está la suerte la otra vez igual ya les había enseñado aquí la probabilidad de que no salga y pues 28% no es tan malo, pero tienes que estarle tirando y tirando, ok, entonces vamos a tirarle de 5 cajitas porque yo les, yo pienso, yo pienso que de 5 cajitas es este, donde te sale más suerte no sé, a mí siempre me han salido cosas con tiro de 5 y pues vamos a darle, vamos a darle 5 cajitas sí, vamos a darle, entonces ya vamos, no sé, ya no sé ni cuántas vamos, pero bueno al final haré la cuenta y pues ya, vamos a darle, vamos a darle, ok, la primera de 5 nos tiene que salir amigos, dejen aquí su like aquí abajo del video para que me den suerte y podamos abrir, a ver, vamos a darle, vamos a darle, ahí está, ahí está amigos, ahí está tenemos primer, primer skin, santa gruñón, tenemos la primera amigos, vean que hermoso vamos a equiparlo, bueno, ahorita, ahorita lo checamos, ahorita lo checamos, pero va, va la primera amigos ya tenemos a este santa, creo que hace falta abrirlo, a ver, vamos a ver eh, aquí está, aquí está, hasta acá trajes ok, ya está, ya está, es que, ¿por qué no me lo marca? como que ya lo tengo ya tenemos al menos al santa gruñón amigos eh, armas, cajas, aquí está, ya está, ya me lo marca como adquirido ya tenemos a la elfa y vamos a seguir abriendo de 5 les digo, ya perdí la cuenta de cuántas cajas llevamos pero vamos a abrir de 5 porque ahí es como que tengo suerte, no sé, como que hay algo ahí hay algo en esas 5 que pues me hace como tener más suerte a ver, vamos a darle otra vez, vamos a darle y si no han dejado su like amigos, de verdad, aquí tienen que dejarlo para que den suerte vean, hace un rato nos tocó y vamos a abrir, vamos a abrir otra 5 no, 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 mapa y 2 hogueras, 2 hogueras ok, vamos a abrir más vamos a abrir más, vamos a abrir más, otra 5 ya nada más nos falta un traje amigos, ya nada más espera, espera, es que ya nada más nos falta un traje, así que vamos a darle otra vez aquí tiene que salir amigos, aquí es que, es que ya, ya no sé, ya no sé ni cuántas abrimos pero bueno, vamos a darle 2 hogueras es que nos salen 2 hogueras, 2 hogueras y un mapa vamos a darle, no importa, no importa hay que tratar de que nos salga 4, 5 aquí amigos, esta caja a ver, no, no no, no sé, no sé es que sí está, está difícil está difícil que nos salga la otra, la otra elfa a ver otras 5 amigos, otras 5 cajas nos tiene que salir acá, a ver no, 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 está, está siento, es que ya, es que la última skin ya es como la más difícil las primeras dos como que sí te salen más o menos pero esta es que, es que incluso me puede salir repetido a ver, empezamos más o menos con 2600 diamantes llevamos gastado más o menos como 900 como, sí, como 900, 800 diamantes llevamos gastados entonces les digo, si hubiéramos comprado esto normal hubiéramos hecho como 2500 como 2500 por esta que vale 1500 y por el Santa Claus bueno, ya no me aparece pero valía 1000 entonces estamos dentro de rango o sea, 2500 a 800 que llevamos gastados estamos muy, muy, muy en rango y pues a ver, a ver, a ver amigos vamos a tirar otras 5 cajitas es que la tenemos que sacar la tenemos que sacar 5 sí, ahí está ahí está amigos no sé cuántas cajas abrí pero ahí ya tenemos todo es que vean o sea, estas cajas sí tienen suerte o sea, de verdad vean paquete elfo lol pensé que iba a tardar más pero vean ya tenemos todo amigo ya tenemos los 3 trajes vean, vean, vean que locura no sé es que no no sé cuántas cajas hice en total la verdad pero vean ahí está el paquete elfo ya tengo todos bueno, me falta el jengibre es que bueno es como a ver, a ver elfa, 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 elfa todo ya lo tenemos ya tenemos todo amigos ya bueno, nos tenemos que hacer mujer a ver pero vean vamos aquí a las cajitas ah bueno, no esperen, esperen vamos aquí a la tienda a la tienda y vean o sea, ya ya si checamos aquí estas cosas pues ya está adquirido 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 todo ya lo tengo amigos entonces nada más vamos a ponernos en mujer en mujer nos ponemos a ver en caroline caroline y vean este traje nos lo saqué en el otro video les digo les dejo las cajas abriendo el video de las cajas abriendo a esta a este set de elfa que está está suculento es que vean eso vean eso y este bueno vamos a ponerle el otro traje vamos a ponerle aquí ah no, espérame espérame vean es que vean permanente permanente todo es que nos gastamos aproximadamente unos 900 diamantes según yo unos 900 diamantes casi mil pónganle que casi mil diamantes unos 950 diamantes y de lo que nos pudimos haber gastado 2500 o sea ahorramos casi 1500 diamantes en estarle tirando ya las cajitas pues bueno amigos espero que les haya gustado a ver si les dejo un gameplay de esto y pues mañana amigos esto lo de las cajas de estrellas hoy me voy a poner a digamos que a encontrar demasiadas cajas para que mañana les haga un abriendo cofre así de cuantas estrellas puedo lograr y a ver si podemos este conseguir esto amigos esto que es lo que se necesita esta caja es que saben que amigos para las personas que vayan a tener estas estrellas amarillas creo que esta caja es de muerte ya lo sé pero creo que es solamente para que como un despiste para que ustedes piquen ahí pero realmente es mejor cambiarlas y aquí vean esto no sé si logremos esto pero pues al menos el de la mujer lo vamos a tener pues bueno a mañana mañana hacemos vamos a tener vamos a tener